Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Lucas, bienvenidos a mi canal Carrefrigeración. En esta oportunidad les voy a enseñar a probar un forzador. Está lloviendo afuera, no saben cómo. Les voy a enseñar cómo se prueba un forzador de unidad interior de aire acondicionado. Es el que mueve esta turbina, que es la cual está dentro de los equipos. En los videos anteriores he subido un video de cómo desarmar y limpiar un equipo, por lo cual de ahí van a poder ver cómo hice para sacarlo. Para que ustedes puedan darse cuenta. En este caso voy a enseñar cómo probarlo sin la plaqueta, o sea, solamente con mi cable de prueba. Directamente. Bueno, sin dar más vuelta, lo que vamos a hacer es identificar primero cuántos cables tenemos. Si en este caso tenemos que entran a mi equipo, o sea, al motor, al bobinado, son uno, dos, tres cables. Este, fíjense que es el mismo que este, blanco, que está dando la vuelta, entrando acá adentro, y saliendo por el mismo, y yéndose para este lugar. Vale, entonces solamente tengo tres cables. Esto es solamente un protector térmico o fusible térmico, el cual está colocado en esa partecita de atrás. Como protección por sobrecarga, ¿sí? O sea, si algún día ven que no funciona, vayan a revisarlo o puenteen este cable. Al puentearlo ya pueden darse cuenta si al puentearlo funciona. Quiere decir que se quemó el fusible. Después, bueno, reemplazarán el fusible por otro. No lo dejen nunca sin fusible, porque a la próxima, en vez de quemarse el fusible, si no lo tiene, lo que se quemará va a ser el bobinado del forzador. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos tres cables. ¿Qué colores tienen los cables? Rojo, blanco, marrón. O, en su defecto, yo lo anoté. Marrón, rojo, blanco. Ya me tomé la molestia de tomarles las medidas, pero les voy a mostrar cómo lo hice. Tomé mi pinza amperométrica multifunción, cual tiene la función de medir resistencia. Lo que hago es colocarla a este modelo, ¿sí? En la zona que tiene ohms. A ver si se alcanza a ver mejor así. Ahí estamos mejor. Bueno, lo que yo hice fue ponerlo para medir resistencia. En este caso, esta apenas la seleccionamos en ese lugar. ¿Sí? Ya arranca midiendo resistencia. O lo que es ohms. Después tiene para medir continuidad, diodo y capacitor. Con eso, con el botón select, vamos cambiando. La opción para medir diodos. Continuidad. Faradios. O capacitor. O opción de capacímetro. Y volvemos a ohms. Bueno, lo que vamos a hacer es tomar la ficha. ¿Sí? Como pueden ver en la parte de atrás. A ver. Ahora sí. Como pueden ver en la parte de atrás. Tiene las fichas conectadas que van de este lado. Nosotros solamente lo que vamos a hacer es. Fijarnos la ficha donde va cada cable. No vamos a meter nada por este lado. Lo que vamos a hacer es por el lado de atrás. Que tiene los cables y tiene las fichas metálicas. Por ahí vamos a medir. Esto suele venir con una trabita de seguridad para que no se salga. Mientras está conectado. Que es esto. Bueno, eso está puesto en esa posición. Bueno, eso está puesto así. En esta posición. La cual, si yo quiero apretar. ¿Sí? No sale. Entonces la idea es. Acá tiene una trabita. Levantarlo con la uña. ¿Sí? De los dos lados. O en el caso si está puesto. Levantarlo con un destornillador o con una punta. Y ahí ya podría. Apretar. Y sale la trabita. Bueno. Trayendo acá. Nuestra pinza amperométrica. Se ve ahí. Se alcanza a ver la medición justo en el rincón derecho. Inferior. ¿Sí? De la filmación. Ahí está un poco mejor. Como les dije. Por detrás. En sí vamos a arrancar ahora. Marrón. Y blanco. Marrón y blanco. ¿Sí? En este caso me da 183.1. La medición anterior me dio 183.9. ¿Sí? Pero. O sea. Está oscilando ahí. Esa es la medición igual. Nunca va a dar exacto. O puede que sí. Puede que a veces le des un 183.9. Otra vez un 183.5. Pero está perfecto. Y así sucesivamente con todos. Lo que hice fue. Tenemos tres colores. Colocar marrón y rojo. Su medida. Marrón y blanco. Su medida. Y rojo y blanco. Su medida. Tenemos tres medidas. ¿Sí? Y ahí lo que tenemos que ir a revisar. Decimos. Tenemos tres medidas. Debemos tomar la mayor medida. Que sería esta. La cual me da. La mayor medida en el cable. Marrón y blanco. Entonces. En el cable. Acá tenemos el forzador dibujado. No salió tan igual. Pero. Es algo. Marrón, blanco, rojo. Primero. La mayor medida es marrón y blanco. Marrón y blanco. Directamente los conecto al capacitor. Un capacitor. ¿Sí? Ahí. Con los dos cables. Pueden ser así. O con fichas. Es lo mismo. Bueno. Lo conecto ahí. Un cable. ¿Sí? Para cada uno. Uno ahí. Y el otro ahí. Uno al marrón y el otro al blanco. Una vez teniendo conectado. El cable que sobra. Que sería el rojo. Ese sería. El cable donde iría una línea de mi enchufe cable de pruebas. En este caso. Lo tengo acá abajo. Ahí estaría mi cable de pruebas. ¿Sí? Es un cable. Con dos puntas. En este caso yo los uso. Uso fichas Faxon. También. Y cocodrilos. Pero las más chiquititas. Ahora van a ver para qué. Bueno. Como les estaba diciendo. De mi cable de pruebas. Uno en línea va a ser para el cable rojo. Y el otro cable. En este caso. En el ejemplo es neutro. En el ejemplo. Iría al capacitor. En este caso. Como lo tenemos afuera. Puede ir a cualquiera de los dos extremos. Si estaría bien. Porque no estaría. Girando para nada. Solamente para saber si anda. Ponemos. En una oportunidad en uno. Y en otra oportunidad en el otro. Bueno. Una línea siempre va a ir al cable rojo. Y esto ya no va a cambiar más. Lo único que puede cambiar de lugar. Es este cable. Que. A según. Como ya lo conectes. Y esto tampoco va a cambiar ya. El marrón. A un lado del capacitor. El blanco al otro. Aclaro. Esto no tiene polaridad. Que vaya de este lado. O de este lado. Da lo mismo. No es un. Electrolítico de. Corriente continua. Bueno. Seguimos. Ese no va a cambiar nunca. Estos dos no van a cambiar nunca. El único que puede variar. Es este cable neutro. Que puede ir. O en el cable blanco. Junto con el capacitor. O sea. Esto es. Opcional. Puede ir acá. O ahí. Dependiendo del giro. O sea. Si yo quiero que gire. Para un lado. O sea. Para este lado. O para este lado. Si yo necesito. Que gire en estas. En este giro. Para que tome el aire. Tome. El aire acondicionado. El aire de entrada. Por arriba. Y lo tire de frente. Tiene que girar en este. Según como está acá. En esa posición. Si. En ese sentido de giro. Si. Para que tome el aire. Y me lo regrese. O sea. Lo meta por adentro del evaporador. Y lo largue por la boca del split. O sea. Que nosotros. Es opcional. Es para donde nosotros la necesitemos. Pero no estaría mal. Que lo conecte un lado al otro. O sea. En el aire acondicionado. No antes funcionaría bien. Si lo pongo en cualquier lado. Pero yo lo que quiero decir. Es que no está. Que no está mal. Si yo lo tengo acá. Y lo quiero hacer. Utilizar para cualquier otra cosa. Menos para aire acondicionado. Puede ir en cualquiera de los dos. Ahora. Si ya lo tengo en un aire acondicionado. Ya directamente. Ahí sí. Tengo que agarrar. Y buscar el sentido de giro. Y va en uno o en el otro. El sentido de giro. En el sentido de giro correcto. Que necesita el aire acondicionado. Que quede claro. Bueno. Esa es la teoría. Acá ahora tenemos que hacer. Agarrar un capacitor. En este caso. Es un capacitor de. 2,5 microfaradio. Ahí lo dice. Por 5% de. Sí. De variación. Puede medir. En este capacitor. Yo lo tengo que medir. Y en vez de darme 2,5. Puede que me dé. 2,4. 2,6. ¿Sí? Es el 5% menos. O el 5% más. 5% más. O 5% menos. Bueno. Tomando los 3 cables. Dijimos que el rojo es línea. ¿Sí? Y los otros 2 van al capacitor. Vamos a utilizar estas dos puntas. O en este caso. Vamos a utilizar este capacitor. Sí. Cualquiera de los dos. En este caso. El forzador me está pidiendo. A ver. Vamos a girarlo. Vamos a ver si no se ve. Voy a prender el flash. Ahí me está pidiendo. Un capacitor de microfaradio. De 2,5 microfaradio. Por 450 voltios. Ahí tiene todos los datos. Es un forzador de 220 voltios. De. A ver. Se alcanza a ver ahí. 35 watts. Y 0,29 amperes de consumo. Y 1280 revoluciones por minuto. Bueno. En este caso. Con el tel capacitor de 2,5. Un cable. Ahora no lo ven sin tel. Porque yo solamente quiero. Para demostrarlo a ustedes. Nada más. Con cocodrilos. Dijimos que estos van conectados. Con el cable. Marrón y blanco. O sea que agarramos la ficha. Cable marrón y blanco. O sea cable marrón y blanco. Lo que vamos a hacer es. Donde tenemos esas partes. Que dijimos ahí. Vamos a colocar. Como dijimos. No tiene polaridad. Marrón. Lo importante es. Como conectemos. El neutro. Y. El blanco. Por atrás. Simple por atrás. Ahí ya estaría. Conectado uno para cada uno. El único que quedó libre. Es el rojo. Ahí es donde entra. Nuestro cable de pruebas. Vamos a elegir cualquiera. Como dijimos al azar. Uno. Al cable. Rojo. Y el otro. A cualquiera de los dos dijimos. En este caso. Cualquiera de los dos. Vamos a ver como cambia el sentido de giro. De caso lo vamos a poner en este. Que lo ponga ahí. O en esta punta. Da lo mismo. Que lo ponga contra la ficha. Total. Es el extremo del cable. Bueno. Ahí estaría. Como lo expliqué. Está. Lo voy a enchufar. Ahí ven como gira. Está girando para este lado. Ahí me he pegado. Ahora le voy a cambiar el sentido de giro. Lo desenchufo. Van a ver cuando vaya frenando un poco. A ver si se alcanza a ver. Para aquel lado estaba girando. A ver, a ver, a ver. Si se alcanza a ver. Perfecto. Ahora le voy a cambiar de lugar. Fíjense que está desenchufado. Y este. Si no me lo sapo.